Y bien, como sabemos, el proceso Alberto Fujimori está en su etapa final y en este momento se está desarrollando en estos días el alegato de los fiscales, de la Fiscalía de la Nación, el alegato acusatorio. Estamos con el Fiscal Supremo José Peláez Bardales precisamente para conversar acerca de esto. Doctor Peláez, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, señor Taos. Bueno, vayamos directamente al grano porque usted mismo y hoy día también el Fiscal Avellino Guillén, se están turnando, como se han venido turnando a lo largo de todo el proceso, han afirmado que Alberto Fujimori, hoy por ejemplo lo ha dicho claramente Guillén, fue el jefe de un aparato de poder. Es la famosa teoría del aparato del control mediato, ¿no es cierto?, de la institución. Y que este aparato de poder funcionó en el SIN y que se construyó, que el propio Fujimori construyó este aparato para combatir el terrorismo con métodos de guerra sucia. Y bueno, el Fiscal Guillén, y usted también ha señalado que Fujimori fue, hoy día ha dicho incluso el que fue Fujimori quien dio la orden inicial de desarrollar una estrategia con métodos de guerra sucia sin que nadie lo impidiera. Bueno, la pregunta es, ¿qué elementos tiene la Fiscalía para demostrar que efectivamente Alberto Fujimori fue jefe de este aparato de poder que desarrolló una guerra sucia y que él daba las órdenes? Bueno, sí, efectivamente la posición o la hipótesis que sostiene la Fiscalía es que a partir de 1990 uno de los problemas más graves que confrontaba el país era el terrorismo. Entonces, allí se planteó la posibilidad de crear una nueva estrategia de enfrentamiento al terrorismo. Una, la oficial, que era la que corría a cargo de la DINCOTE y de los organismos oficiales del ejército y de la marina y de la aviación. Y otra, una guerra clandestina, una guerra sucia o de baja intensidad que también se llama. Entonces, esto para ello se conformó primero un equipo de analistas de documentación que estaba en poder de la DINCOTE. De allí se obtuvo alguna documentación y luego a partir de ese equipo de análisis se creó lo que se llama el destacamento Colina. ¿Por qué creemos nosotros que hubo una nueva estrategia de lucha? Porque realmente a partir de 1990 y el año 91, los primeros meses, con formación de este equipo de analistas, reciben una felicitación del acusado Fujimori. Al poco tiempo reciben una promoción, o sea, un memorándum de ascenso. Y luego, cuando se produce ya el primer hecho de sangre que viene a ser Barrios Altos, hubo un silencio oficial y a pesar de que los periódicos, en todos los periódicos principales y revistas también se denunciaba este hecho y además... Pero la felicitación no fue por esos hechos, sino por qué fue la felicitación. La felicitación es a un destacamento por operaciones especiales, antes de que empezasen a operar, lógicamente. Pero, ¿qué dice...? Esto es en base al análisis que llevan de la documentación que había sido incautado a terroristas de Sendero Luminoso. Ah, el análisis que hacen de la documentación en Alicote. Así es. Pero de ese análisis sale un informe, ¿no es cierto? Claro, sale un informe... Pero ese informe no contiene recomendaciones específicas de guerra sucia. Sí, sale un manual de lucha contra Sendero Luminoso, que Martín Rivas, eso está debidamente acreditado en autos, Martín Rivas, sustenta ante la plana mayor del ejército, y allí es donde prácticamente se da el visto bueno para la aprobación de este tipo de enfrentamiento. Pero en ese manual, según he escuchado de parte del señor Nakazaki, pues no hay indicaciones de guerra sucia. No, claro, no se dice guerra sucia, pero sí operaciones... No, claro, no hay nada que describa cosas tipo guerra sucia. Operaciones especiales de inteligencia. Y esto se vuelca en un manual que se llama el manual de Cipango, es el manual operativo Cipango. Entonces, allí ya se habla de eliminación y se habla de dotar a este equipo de armamento, de municiones, de armas con silenciadores, de vehículos y de dinero, además. Entonces, ese es el momento en que ya el grupo operativo empieza a funcionar. Pero, ahora, ¿cómo se puede demostrar que Fujimori dio la orden de que se formara este grupo? De aplicar... En fin, de... Nosotros decimos que se dio una orden para que se aplique esta guerra de baja intensidad o esta guerra sucia. Pero, ¿cómo se puede demostrar que...? Bueno, es que, mire, hay declaraciones, el mismo Montesinos, en un audio que hemos podido verificar durante el proceso, allí habla de que, además, no solamente un audio, Montesinos se reúne con los representantes de Cambio 99 mayoría, y ahí él sostiene que hubieron cuatro ejes para la lucha contra la subversión, y el principal fue la autorización política, es decir, el visto bueno del Ejecutivo, en este caso del Presidente de la República, para poner en ejecución esta nueva estrategia. Y también lo repite Martín Rivas, en la entrevista que le hace Humberto O'Hara, donde dice que el que tenía que dar la autorización para emprender esta guerra sucia era el Presidente de la República, como así fue. Bueno, claro, él tenía que decir eso también, ¿no? Martín Rivas tenía que salvar su propio pellejo diciendo que eso venía de arriba. Claro, pero... Entonces, él estaba simplemente ejecutando una política de Estado. Es lógico que él lo diga, pero, digamos, más allá del dicho de una persona como Rivas, ¿qué elementos hay para demostrar eso? Hay más de tres o cuatro colinas, o sea, gente del destacamento colina que dice que el señor Fujimori sí conoce. Pero no lo han escuchado. No, sí, sí, lo han dicho. ¿Y no lo han escuchado a Fujimori? Claro, directamente no. Entonces dicen que otros dicen. Claro. ¿Qué pasa? Que ellos sí pudieron ver las conversaciones que sostenía, por ejemplo, Montesinos con Martín Rivas, y luego ingresar a conversar con Fujimori, y después venir a Montesinos y transmitirle a Martín Rivas que ya estaba dada la autorización. Eso sí está verificado. Eso lo han dicho. Después el mismo Montesinos, cuando viene, ya lo traen de Panamá, él declara a la cadena Telemundo, y ahí dice que el que autorizó esta guerra es Fujimori. Y le dice, venga usted, el Japón no se mete en las faldas de las geishas, venga a responder por lo que usted ordenó y nosotros hemos cumplido. Claro, él también puede estar buscando salvar su pellejo en ese momento, digamos. El asunto es que si se va a privar a alguien de su libertad, a un expresidente de la república, tiene que demostrarse fehacientemente que efectivamente dio las órdenes para formar el grupo con fines de matanza, es decir, de guerra sucia real. Así que Fujimori realmente estaba pensando en eso, porque si no, digamos, esto puede constituirse en una gran injusticia, ¿no? Bueno, mire, ¿qué pasa? Que ha sido una práctica a lo largo del gobierno del señor Fujimori que él siempre dio órdenes y las dio a través de Montesinos. Eso es un hecho notorio. Bueno, pues es un silogismo. Como él daba órdenes, por lo tanto tenía que haber dado esta orden en específico. No necesariamente hay que demostrar que dio esa orden en específico. Pero los indicios se construyen precisamente en base a siloquismos y nosotros tenemos prueba directa y también tenemos una cantidad enorme de indicios y en base a ello estamos sustentando esta acusación. Eso le estaba tratando de preguntar qué indicios son esos, ¿no? Bueno, ahí por ejemplo ya le doy unos indicios que las órdenes han sido una constante en el desarrollo, el desempeño de la función del señor Fujimori a través de Montesinos. Y Montesinos transmitía a Hermosa Ríos. También hay audios que han sido escuchados a nivel del juicio oral donde Montesinos transmitía las órdenes de Fujimori a Hermosa Ríos. Bueno, pero podía dar muchas órdenes, pero no necesariamente la orden de formar un grupo para matar, digamos, de manera indiscriminada. Porque ese grupo recibió, por ejemplo, beneficios económicos, ese grupo recibió toda la protección del oficial, ese grupo recibió primero una ley que establecía la competencia para que el asunto fuera de conocimiento del fuero militar, luego se dio la amnistía, una amnistía que había sido ya conversada por los miembros del destacamento polino. No se ha cometido quizá el delito de encubrimiento, digamos, una cosa así, pero no necesariamente el de haber formado y dado la orden de cometer estos actos. Bueno, nosotros no decimos que él ordenó matar a X, a Z, simplemente decimos que se dio una orden de poner en ejecución una nueva estrategia de lucha, y esta es la guerra sucia. Eso lo decimos. Porque, digamos, hay quienes piensan que Fujimori debería ser, o debió ser, o debería ser juzgado por una serie de cosas, por ejemplo, el golpe del 5 de abril, o haber avasallado las instituciones, eventualmente asuntos de corrupción. Pero, por este asunto, que es el asunto, que es uno de los temas que mejor manejó, en realidad, Fujimori, una de sus políticas más exitosas, o quizá la más exitosa fue precisamente la de lucha contra la subversión, no solamente porque derrotó a la subversión, sino porque la derrotó con una estrategia que, la estrategia por lo menos abierta, que funcionó, la estrategia que funcionó fue una estrategia esencialmente respetuosa de los derechos humanos, ¿no? Alianza con la población, con las comunidades campesinas, fortalecimiento de la vincote para persecución policial, identificación de las dirigencias, la ley de arrepentimiento, en fin, una serie de elementos de una estrategia muy inteligente y muy limpia, ¿no es cierto?, que fue la que funcionó y la que derrotó a Sendero Luminoso. Entonces, y esa le dirigió él personalmente, y ahí sí, eventualmente daba las órdenes, de hecho, las daba. Entonces, que al mismo tiempo haya él mismo manejado otra estrategia, eventualmente hasta contradictoria con esta, parece pues un poco, digamos, desde el punto de vista de la gente puede parecer muy injusto que se lo acuse por algo que él, en el fondo, hizo muy bien.